Hola chicos de Devorando Comics nuevamente acá, en este caso estamos en el Free Comic Book Day de Chazam Comics estamos en Espacio Chazam acá en Marín y vamos a entrevistar acá a uno de los grandes artistas nuevos bueno, ni tan nuevos en realidad, pero digámoslo así, uno de los grandes artistas que vamos a tener próximamente acá en Latinoamérica una de las luminarias de Argentina, me refiero a nuestro querido Gerardo Zafino Gerardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la introducción, primero, bien No, bien, gracias a ti por darnos aunque sea un tiempo para poder conversar contigo Mira, Gerardo, la página de nosotros es una página de lectores adultos así que por tanto desde la edad de nosotros podemos hablar tranquilamente con respecto al material O sea, yo te voy a preguntar básicamente por tu trabajo actual en Estados Unidos en este momento tú estás haciendo ilustraciones para portadas, estás haciendo además ¿Qué otra cosa estás desarrollando para este año? Sin contar nada, por ahora Lo que se puede contar, sí, estoy haciendo tapas para varias series distintas de Marvel Sí, sobre todo, hice algunas para Valiant Estoy haciendo, no puedo decir mucho, pero estoy haciendo unos diseños de personajes para una serie que va a salir el año de viene Y aparte estoy trabajando en un proyecto propio Que de a poquito voy trabajando Recuerdo que en una página amiga mencionaron eso el año anterior Cuando viniste para la FIC Y me acuerdo que tú también dijiste que iba a ser autor completo en esa oportunidad Me equivoco, ¿no? Claro, empecé con eso Y ya está casi tramitado la editorial Ya No puedo decir mucho tampoco Pero ya estamos casi listos para salir Estoy esperando un par de cositas Cerrar un par de trabajos que tengo pendientes ahora Y ya alargarme con eso Escribir y dibujar Perfecto, mira Yo seguí tu trabajo He revisado tus cosas También seguí el trabajo de tu papá Yo consiguero Y abiertamente lo digo Porque lo conversé también hace poco con unos amigos Y un dibujante argentino Que tu padre es uno de los tres mejores dibujantes de los últimos 30 años O sea, abiertamente él marcó el norte De todos los que somos latinoamericanos en especial Porque el estilo de dibujo norteamericano es diferente al de nosotros Sí, ahora hay muchos artistas norteamericanos Que están mirando Claro, pero están mirando hacia Latinoamérica Sí, 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 muchísimo Porque nuevamente se dieron cuenta de que hay escuela acá Entonces, bueno Acá nosotros tenemos un asunto de una historia muy similar a la tuya En el caso es Félix Vega Félix Vega, hijo de Oscar Vega Él también creció con una serie de artistas ¿Cómo fue crecer al lado de tu padre en este momento? Más allá de lo emocional de esto Sino que a nivel de trabajo y diseño Fue crecer entre historietas Crecer entre tinta china O sea, nunca tuve ninguna duda de que eso era lo que quería hacer yo Eso es muy importante Mira, eso es muy importante sobre todo Esa es la mejor recomendación que también se podría dar a cualquiera que quisiese dibujar Sí, 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 siempre Tienes que tenerlo muy cerca Siempre tienes que Y si creces con eso Es como que es imposible no ir para ese lado No, por supuesto Bueno, me imagino también que Como lo has nombrado varias veces Sergio Topi fue también una forma de De inspiración para esto Y tanto a Enrique Breccia Como a su hijo Alberto Breccia Los tienes como mentores Otros estilos de diseño y dibujo que has mamado A mí me gustaba mucho también O lo que era súper trabajado Como sea Topi O Breccia O cosas mucho más simples Como el estilo de Alex Todd O Mazzucchelli Disculpen, eso es Vida real Y súper amable el tipo O sea, es muy amplio Sí, me gusta siempre Igual siempre Me gusta Bien Cosas más oscuras Cosas más Con mucho negro Mucho Mucho Trabajo de contraste De iluminación Me imagino que Frank Miller Entre varios otros autores Te volaron en la cabeza Bueno Y pasa también lo de la retroalimentación Que va con respecto a Sean Murphy Murphy era admirador de tu padre Claro Y él creo que te lo mencionó En algún momento Sí, sí, sí Somos bastante amigos con Sean Y siempre Fue muy fanático de mi viejo Y en el estilo se le nota mucho también No, además que también Él es fanático del rock Así que también En parte también hay otra Unión ahí Y también de Topi Sí Y sería eso, Ger Espero que Todo lo que venga ahora Sea para consagrar realmente Tu trabajo Porque tu trabajo es muy bueno Honestamente Considero que Tú has logrado hacer evolucionar El mismo estilo Que se está desarrollando en este momento Gracias a tu ilustración Entonces ahora lo que estamos faltando Y te lo digo honestamente como lector Es ver más material Narrativamente hablando Más tuyo Más cómics Sí Más novela gráfica Esa es la idea Esa es la idea Esperemos que para este año O por ahí el año que viene Ya podamos mostrar Empezar a sacar algo Ok Muchas gracias Gerardo Y un saludo por favor a la página Deborando Comics Un saludo para Deborando Comics Muchas gracias por tenernos acá Ya, listo Muchas gracias Chicos Fue Comic Book Day 2018 Deborando Comics ¡Gracias!